Seguimos hablando de ciclismo Nairo Quintana, se acercó a Christopher Froome en la lucha por el Tour de Francia. El ciclista colombiano fue segundo en la etapa número 19 y se alista para la prueba de mañana en el mítico Alpe d'Huez. Una etapa con dos puertos de segunda categoría, uno de categoría especial y remate en ascenso, recibió a los corredores del Tour de Francia en la 19ª jornada. Un recorrido de 138 kilómetros en donde el colombiano Nairo Quintana cumplió lo prometido, atacar en montaña. El boyacense siguió cada paso cerca a su máximo rival, Christopher Froome, un camino largo donde el líder de la general dejó atrás uno a uno de sus compañeros, mientras Nairo mantenía a la guardia en espera del momento para avanzar. Punto que llegó en el ascenso a la Tutsuiri, a cinco kilómetros de la meta. Allí el escarabajo tomó la delantera y superó al Deskai. Levantó el vuelo el colombiano, prepárese que va a partir Nairo y partió Nairo. Falto del toque final, tratamos de controlar, pensábamos que el escarabajo iría a controlar un poco a Nairo y ha hecho el ataque. Mirando que Froome podía sacarle un buen tiempo de distancia, no fue la suficiente de la que pensábamos. El reloj marcó a favor del colombiano hasta los 50 segundos de diferencia, momento en el que Froome reaccionó y aceleró el paso. El triunfo en la etapa fue para el italiano Vincenzo Nibali. Nairo fue segundo con una diferencia final de 32 segundos, que le permite seguir en la segunda posición de la general, pero ahora a dos minutos y 38 segundos de Froome. Mañana llegará de nuevo la montaña, donde asomará el mítico Alpe de West, última oportunidad de Nairo para vencer. Pues el domingo el Tour despedirá su edición número 102 con el tradicional paseo por los campos helicios de París.